Hey, muy buenas a todos gente, yo soy Walky y hoy estamos en un nuevo vídeo de StumbleGuys Y bueno, hoy por fin ha salido la actualización que tanto esperábamos, la 0.44.2 Que ya sabéis más o menos lo que trae, ya que os traje la beta en este canal Y la verdad, me flipa muchísimo la lista de amigos, ahí lo dejo, me flipa muchísimo Es de las mejores cosas que ha metido Stumble hasta el día de hoy, aunque no tiene mucha utilidad Pero bueno, me gusta el detalle que ya sabéis muchísimos gente, que aparezca el nombre en verde O sea, me mola mucho, y bueno, no os hago más spoiler Espero que os guste el vídeo, dadle un fuerte like, suscribiros Y ya se nos han acabado las bananas gente, ya no se pueden dar más bananas Sin más dilación, comenzamos Vale gente, ya he actualizado el juego y bueno, como veis, aquí estoy con mi amigo el banana Bueno, por cierto, tenemos cosidas, bueno, voy a bajar el volumen Tenemos novedades sobre la banana dorada, bastante, bastante He de deciros que la banana dorada no se dará hasta Se les ha quitado a todos los de PC la banana dorada O a casi todos, que algunos siguen por un bug Y por qué se les ha quitado gente, para... No sabemos el por qué en realidad Pero yo me imagino que será para no dar prioridad a ellos sobre los de PC Ya que yo era creador de contenido Y sobre los de móvil Y yo que era creador de contenido, todavía no tenía la banana Y gente, seguidora mía que se había ganado el... La banana ya la tenía, o sea, era un poco rayante Pero bueno, como veis, ya tengo por aquí la actualización Por cierto, no sale la notificación de la actualización Tenéis que ir a la Google Play y actualizarlo Como veis, tengo por aquí ya varios amigos Tengo a Cortus, tengo a Nicomedi, tengo a Sai Así interesante de gente creadora de contenido Tengo a Ryan también Y bueno, como veis, tengo bastantes amigos Ahora os demostraré lo que pasa cuando se unen a una partida Pero bueno, vamos a hacer un grupo Vamos a hacer un grupo, gente De partida personalizada Y nada, voy a unir a unos cuantos amigos Vamos a hacer un grupito aquí De, por ejemplo Blockdash de primera Blockdash de primera De segunda, no sé Vamos a dejar De primera No sé ni elegir mapas, gente Vamos a poner así Super live después Y vamos a poner de última Blockdash Para que me humillen un poquito Pero bueno Vamos a poner por aquí Cinco personas Y nada Vamos a hacer la partida Y a ver Si se unen mis compañeros Vale, gente Como veis Están por aquí Cuatro Amigos míos Y bueno Le voy a dar a listo He hecho una sala personalizada Como habéis visto Le voy a dar a listo, gente Y ya veréis Ya veréis lo que pasa Como veis Ahí tenían el nombre blanco Era una sala normal y corriente Tres de ellos Tienen agregados Me tienen agregados a mí Y yo los tengo agregados A ellos mutuamente Estamos agregados mutuamente Y nada Como veis Ya veréis que pasa Somos Vamos a ser Cinco en la sala, gente Y clasifican Clasifican Muy pocos, gente Por lo tanto Hay que hacerlo perfecto Pero bueno Como veis aquí Mirad que pasa Bueno Tengo agregado a todos No me di cuenta Es verdad Pero Como veis Tenéis Tienen el Nombre Verde O sea que La verdad es que Bastante Pero bastante bien Eh Bueno Me van a funar un poquito Por Por pegarles puño Pero Pero da igual, gente Eh Como veis Tienen el nombre verde Todos Si no Me tuvieran agregado Tendrían el nombre blanco Y esto es muy bueno Para los torneos Para diferenciar en los torneos Ahora ya veréis En el modo De observar Que Eh Ya no tienen Todos el nombre Ya no tienen Bueno Ya no tienen ninguno El nombre verde Como veis al principio Unai Lo tenía un poquito verde Solo un poquito Y al final Y al final Se le fue el color verde Es un poco Es un poco Esto Bastante Bastante F Por una parte Pero bueno No está tan mal Vamos a jugar la partida De Super Enlight Y bueno A mi me toca la posición buena Porque soy el suertudo Pero Buena Si la sabes usar Creo que han cambiado El timing de Super Enlight Otra vez Pero bueno La verdad es que Bastante Pero bastante bien Ahí Di la patada mal Ya vuelven a tener El nombre verde No sé si os habéis fijado Pero la verdad es que Me gusta mucho Este detalle Del nombre verde Y he visto mucha gente Que también También le bola bastante La verdad Vale Me Me he puesto un poco Ahí Lo he hecho un poco mal Pero bueno Voy al final Primero Se han caído los de adelante Y nada GG es por mí Vamos a ver Vamos a ver por aquí Si clasifican Pero bueno Como veis Tienen el nombre blanco Tienen el nombre blanco Cuando los visualizo Pero en cambio En partida Tienen el nombre Tienen el nombre verde Por cierto Ahora me va a ganar No hay Seguramente Me revientan Blockdash Pero bueno No No rayéis gente Soy malo Blockdash Lo digo así En carrera soy bueno Pero bueno Como veis Vuelven a tener el nombre verde Es una cosa El nombre verde Es una cosa bastante Bastante guapa La verdad Creo yo Pero bueno Vamos a intentar ganar la partida Pero me va a reventar Ya me está dando puños Yo simplemente Voy a intentar esquivar Yo voy a intentar esquivar Porque bueno Ahí me meto Un super punch En cuanto menos Me lo espere Y nada Por cierto Bueno Nada Vamos a jugar la partida Y fuera Y os enseñaré Más cosas Como agregar y tal Como agregar a alguien Por cierto Hay un mito Que es que Si bloqueas a alguien No puede entrar a tu sala Si eso me va a gustar mucho La verdad Si es verdad Ese mito Me va a gustar muchísimo Y a todos los creadores De contenido Y a streamers En general Nos va a gustar bastante O sea Me gusta Me gusta Sinceramente Pero bueno Vamos a centrarnos En la partida Que es lo que hay que Centrarse en este momento Y nada Uy Casi le mato Vale No No sé jugar Yo Loctas Pero bueno Como Si le gano Va a ser por suerte Seguramente Pero ojito Vale Va por ahí Va por ahí Gente Rompemos así Para poder Subir en escalera Nos vamos por arriba Y damos un salto ahí Y la verdad Es que este truco Si lo sabes hacer Es muy rentable Gente Para subirse En otras plataformas Y ojito No sé a dónde Están dando los puños Unai la verdad Pero bueno Ojo la escalera No me lo puedo creer Que acabo de hacer Que liada Vale bien No perdemos gente No perdemos De momento No perdemos No No me lo puedo creer Lo que acabo de hacer Que mal Pero bueno GG por mi Hemos sanado Para nada Se ha dejado una Eh Hemos sanado gente GG Como veis Solo era para mostraros No sirve para nada Esta partida Solo era para hacer el vídeo Y de verdad Que gracias a los tres Por Bueno Gracias a los cuatro Por ayudarme Sinceramente Pero bueno Ya abandono el grupo Si quieren que jueguen ellos Yo lo voy a abandonar Por cierto Bueno Ya tengo tres solicitudes De amigos Las dejo para luego Sinceramente Por cierto gente Mil Tokens Hemos llegado a mil tokens Y en nada Abriremos El pase O sea No os lo perdáis Gente Suscribiros Porque vamos a abrir el pase Y Y bastante tocho Lo que nos puede tocar O sea Que perfecto gente Como veis Más cosas de la actualización Han sacado Cinco skins Aquí las tenéis Es broma No han sacado ni una La verdad Un poco F Pero bueno No han sacado ni una De momento Quiero el pixel Algo y ya Sinceramente No han sacado ningún baile Por aquí O eso creo Estos son del pase Y estos dos No los tengo Animaciones Ninguna Estas tres son del pase Y luego De estas cosas No sé cómo se llaman La verdad Pues nada Todo esto No han sacado nada Tres amigos Tres solicitudes Si les bloqueo Ahora mismo Supuestamente No pueden Entrar a mis salas Añadir Buscamos cualquier nombre Este nombre Mismamente No te aparece Porque lo he puesto mal Buscamos por ejemplo Walkie Vamos a ver si existe El walkie Le vamos a banear Pero si que existe Invitar Ya le estaríamos Mandando solicitud Y ahí nos aparece La skin que lleva Y el nivel O sea Bastante todo hecho Y aquí podemos Rechazar O aceptar Yo voy a Rechazar Aceptar Y bueno Ahí lo dejo Y nada Hasta aquí el video gente Espero que os haya gustado Darle un fuerte like Suscribiros Y nos vamos En el siguiente video Chao